¿Cuál es la manera en que asesinaron a un compañero de ustedes esa noche? Bueno, nosotros primero nos sentimos contendados, sentimos una gran contendación, un gran dolor que nos embarga a todos los compañeros y compañeras, regidores y regidoras, y de manera muy particular, de manera muy especial, nuestro compañero de partido, compañero regidor Catalino José Sánchez, una figura pública, de renombre de una dilatada carrera política, fue administrador de los comedores económicos en la gestión del presidente Hipólito Mejía. José era un hombre, un gran conciliador, una persona de muy medida, de palabras cortas, muy solidario con sus compañeros, estábamos viviendo una gran experiencia con José aquí, por lo que cuando recibimos la infauta noticia, inmediatamente el partido revolucionario moderno condenó este hecho vil, este asesinato horrendo, donde de manera especulativa podemos decir que todo indica a que no se trató de un simple ato, de jeraterismo, de un simple atraco, sino que más bien hay algo de trasfondo, una especie de encargo, podríamos nosotros especular, decir, aunque los organismos competentes, tanto la policía como el ministerio público, el llamado es a que se profundicen las investigaciones hasta las últimas consecuencias, hasta dar con los autores materiales e intelectuales de este horrendo asesinato. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y todos los compañeros concejales, realmente estamos profundamente condenados frente a esta desgracia, de este asesinato de nuestro compañero José Catalino Sánchez. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde en los Prados de San Luis, Manzana 87, casa número 2, donde una familia que José Catalino tenía un vínculo afectivo, familiar con Palazzo, y él iba todas las tardes ahí a jugar domino con esa familia. Dice el propietario de la casa, el amigo de Catalino, que se apersonó de repente en medio del juego, ellos dos solos jugando de frente, se apersonó un sujeto, según la descripción que él da, una persona de test morena, delgado, alto, y el compadre de Catalino fue el primero que de manera súbita, como por instinto, se paró de la silla y le decía que qué pasaba, el tipo le decía, el sujeto le decía, que se echara a un lado, que no era con él, que era con Catalino, pero no disparaba porque el tipo estaba en medio de Catalino y de él. Échese a un lado, sacó la pistola y empujó al compadre Catalino, que estaba tratando de ver cómo Catalino maniobraba para defenderse, pero qué va, no le dio tiempo, Catalino andaba desarmada, por lo menos no tenía una pitora al cinto, su guagua estaba ahí, no registraron nada, no se llevaron nada, apenas me parece que los celulares nos dijeron ellos, que fue lo único que se llevaron, los celulares, tal vez para evitar que llamaran en el momento o algo, pero no fue necesariamente que fueron a abogarse los celulares. Entonces nosotros lo que esperamos que este hecho no quede impune, que llamamos a las autoridades edilicias de este ayuntamiento, a que haya una mayor vigilancia y protección alrededor de la vida de nosotros, los concejales de este ayuntamiento, porque hay ya precedentes en la historia reciente de otros regidores que han sido asesinados en circunstancias parecidas. Entonces nosotros no queremos que se siga reeditando la historia y que siga cayendo la impunidad. Fíjense que en el caso de Vallaguana, ya la persona hacia donde apuntan las investigaciones está suelta. Incluso creo que tomando posesión de su cargo y prácticamente ha quedado ese hecho hasta ahora sin consecuencias de penalidades. Entonces nosotros agradecemos a ustedes como medios de comunicación el interés que han puesto desde anoche, tan pronto ocurrió el hecho, el apoyo que hemos tenido, que hemos sentido, de los medios de comunicación. Gracias. Estas personas, me dicen que son dos que llegaron motorizados, aunque uno fue el que se desmontó y disparó. ¿No estaban encapuchados? No, dice el señor, repito, la versión del propietario de la vivienda. Él me dijo, su versión, me dijo, yo no puedo decir ni que había motores ni que eran dos. Ahora, de que algunos metros de la casa estuviera algún motor y algún sujeto esperando, pero aquí se apersonó uno solo. Y ese fue el que yo identifique. Con la cara visible. Entonces, muy tranquilo, se sentía como un poquito desesperado que quería ejecutar la acción. Lo que fue hacer, parece que era un seguimiento que había. ¿Y tienen alguna idea de por qué ese encargo, como se presuma, por qué querían matar a... No tendríamos nosotros la más mínima idea, porque, a diferencia de algunos, el comportamiento de José era muy apacible y conciliador. Era una persona hasta de poco hablar. Incluso muchos colegas regidores, realmente, no creo que hayan cuatro, que entablaran una conversación prolongada por más de cinco minutos con José. Era una persona de poco hablar. Pero le gustaba conciliar, le gustaba la paz, le gustaba... Y siempre decía lo que ustedes decían mayoritariamente, yo me acojo siempre que sea en beneficio de los municipios. Incluso, José fue maestro por varios años y su esposa es maestra pensionada. Él se retiró ya hace varios años y se dedicó de lleno a lo que es el activismo político. La señora, usted como representante de la asociación de regidores, si realmente hace ese llamado, depende que debe haber más seguridad para los concejales. ¿Qué tanto se han presentado estos casos? Es cierto que la comunidad y la municipalidad se siente conternada, se siente preocupada con esta situación que está pasando. Más que era un colega, compañero de labor, nos sentimos bastante impotentes en esta circunstancia. Lo que le pedimos a las altas instancias que pueda haber más seguridad, que le pliegue más la protección hacia los municipios, en especial autoridades civiles, que lo que hacemos es una labor comunitaria, una labor social. Ejemplo de ese colega regidor, como ya me ha antecedido mi compañero, es como uno no lo entiende la situación, por qué pasó algo. Por lo que apelamos a que tengamos más seguridad y más protección para toda la municipalidad. ¿Cuál es su nombre, por favor? Edita Sandoval, presidenta de la Asociación Dominicana de Reidores. ¿Usted quiere agregar algo? Si es necesario. Bueno, la muerte, las circunstancias en que se vio envuelta la muerte del compañero Catalino Sánchez, es muy extraño, la situación porque, como decíamos, aunque él era un dirigente político, jefe, presidente del Partido Revolucionario Moderno, la región oriental 3, era una persona que en su vida privada era una persona, vamos a decir, no vinculada a nada, andaba solo siempre y era una persona conciliadora. Es una muerte muy extraña, nos mueve mucha preocupación, la inseguridad que está viviendo en nuestro pueblo, no solamente nosotros los regidores, sino en el sentido general. Aquí, con esa muerte para mí, la canción, la vida no vale nada y se repite una y otra vez. Realmente, es un hecho bochornoso, horrendo, que no hay preocupación porque si este hombre, que no era un hombre de negocio, porque era un hombre político, retirado prácticamente, se ve muerto en estas circunstancias, entonces ya la sociedad está tocando fondo. Así que hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que sea aclarecido este bochornoso crimen de un hombre de paz.